El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 8 de octubre conmemoramos a San Simeón el Estilita. Simeón el Mayor nació alrededor del año 388 en Sizán, cerca de la frontera norte de Siria. Después de comenzar la vida como un joven pastor, entró en un monasterio antes de la edad de 16 años y desde el principio se entregó a la práctica de una austeridad extrema y en apariencia tan extravagante que sus hermanos juzgaron sabiamente quizás que él no era apto para ninguna forma de vida en comunidad. Tras verse forzado a salir del monasterio, se encerró durante tres años en una choza donde por primera vez pasó toda la cuaresma sin comer ni beber, lo cual posteriormente se convirtió en un hábito para él. Luego combinó esa práctica con la mortificación de estar continuamente en posición vertical mientras sus piernas lo sostuviesen. Luego de tres años en la choza, Simeón buscó un promontorio rocoso en el desierto y se obligó a permanecer prisionero en un angosto espacio de menos de 20 metros de diámetro. Pero multitudes de peregrinos invadieron el desierto para pedirle consejos y oraciones sin dejarle tiempo para sus propias devociones, lo cual lo llevó a adoptar una nueva forma de vida. Simeón mandó a erigir una columna con una pequeña plataforma en la parte superior y sobre ella decidió tomar posesión de su morada hasta que la muerte lo liberase. Al principio la columna no pasaba de los tres metros de alto, pero luego fue sustituida por otras, la última de las cuales al parecer medía más de 15 metros de altura. Por más extravagante que pueda parecer este estilo de vida, sin duda produjo una profunda impresión en sus contemporáneos y la fama de la Zeta se extendió por toda Europa. En Roma en particular, fue notable el gran número de imágenes del santo que estaban allí para ser vistas. Incluso, en la más alta de sus columnas, Simeón nunca se alejó de la relación con sus semejantes. Los visitantes podían subir utilizando una escalera, que estaba siempre lista para recargarse contra la columna. Sabemos que escribió cartas, algunos de cuyos textos aún existen. Instruyó discípulos y que también dirigió discursos a los que se congregaban a sus pies. Grandes personajes, tales como el emperador Teodosio y la emperatriz Eudosia, manifestaron la máxima reverencia por el santo y escuchaban sus consejos, mientras que el emperador León prestó respetuosa atención a una carta que Simeón le dirigió a favor del concilio de Calcedonia. En cierta ocasión, el santo enfermó y Teodosio le envió a tres obispos a suplicarle que bajara de la columna y fuese atendido por los médicos, pero el enfermo prefirió dejar su curación en manos de Dios y en poco tiempo sanó. Luego de pasar 36 años sobre la columna, Simeón murió en el año 459. Estaba arrodillado rezando, con la cabeza inclinada, y así quedó muerto, como si estuviera dormido. El emperador tuvo que mandar un batallón de ejército, porque la gente querían llevarse el cadáver, cada uno para su ciudad. En su sepulcro se obraron muchos milagros, y junto al sitio donde estaba su columna, se construyó un gran monasterio para monjes que deseaban hacer penitencia. Señor Jesucristo, haz que como Simeón el Estilita, recordemos todas aquellas palabras tuyas, si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Y que nos dediquemos también a ofrecer penitencias por nuestros pecados, y por los pecados del mundo entero. Amén. También en este día, la iglesia recuerda a Santa Pelagia de Antioquía, San Hugo de Génova, San Félix de Como. Gracias. Gracias. Gracias.